En los días veintes de cada mes, celebraremos con precios de Black Friday en todo el dos mil diecisiete. A continuación te presentaremos las agendas para cada mes. Abril, desde el viernes veintiuno a lunes veinticuatro. Mayo, desde el viernes diecinueve a lunes veintidós. Junio, desde el viernes veintitrés a lunes veintiséis. Julio, desde el viernes veintiuno a lunes veinticuatro. Agosto, desde el viernes veinticinco a lunes veintiocho. Septiembre, desde el viernes veintidós a lunes veinticinco. Octubre, desde el viernes veinte a lunes veintitrés. Noviembre, mes original de Black Friday. Desde el viernes veinticuatro a lunes veintisiete tendremos... ¡Precios sorpresas! Y en diciembre celebrando... ¡Navidad! Desde el viernes veintidós a lunes veinticinco. Y a continuación, lista de precios. La popular silla de tornillo con cuatro años de garantía. Caja de diez sillas, precio regular ciento veinticinco dólares. Precio de especial. De dos a cinco cajas a ciento diez dólares cada caja. De seis a nueve cajas a ciento cinco dólares cada caja. De diez cajas o más a cien dólares cada caja. Mesa rectangular de seis pies, precio regular cincuenta dólares. Precio de especial cuarenta y cinco dólares. Brinca Brincas Castillos Multicolor trece por trece. Precio regular mil trescientos cincuenta dólares. Precio especial novecientos noventa y ocho dólares por uno. Y de dos o más a novecientos cincuenta dólares cada uno. Water Slice Medianos Precio Regular dos mil trescientos cincuenta dólares. Precio de especial mil ochocientos dólares. Y tendremos muchos especiales en nuestra extensa variedad de productos. Este programa de precios especiales del año dos mil diecisiete solo te lo puede brindar tu compañía amiga. El Gran Brinca. Y recuerda, si no tienes la totalidad de lo que quieres comprar, puedes apartarlo con una cantidad mínima con nuestro sistema de apartado o sistema de layaway. Para más información, llámanos al 602-904-1127 o visita nuestra página web en el www.elgranbrinca.com y ahora .net. Y en nuestras cuentas de LivePage, regálanos un like y únete a nuestra extensa lista de amigos. Dios te bendiga. Te esperamos.